Fue en mi espalda, esperando en soledad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las promesas que juraste y me diste a la mitad Acabas su advergir, le regalarás tu vida ¿Dónde estás? Te devuelvo las palabras que dijiste esta mañana No preciso mirarlas más Queda claro que te marchas, que te llevarás mi alma Y después te agotarás Y me acerqué, me entregue demasiado Y ahora te vas ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Sin mis besos en tu espalda, acercando en soledad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las promesas que juraste y me diste a la mitad ¿A qué abrazo de mentira le regalarás tu vida? Yo, 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 yo No sé quién te robó, no sé quién se atrevió Ay, yo me dé tus noches sin tu corazón Nunca hay mucho que decir, mejor dejarte ir y estar de par de lágrimas. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Sin mis pensamientos faltan, dime amor, ¿por dónde andas? Despertando en soledad, soledad. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Las promesas que me hiciste, pero nunca las cumpliste. Las dejaste a la mitad, a cabrazo de mentira, le regalarás tu vida. ¿Dónde irás a parar corazón? Sin mis labios y sin mi calor. ¿Quién te besará la espalda? Como un día lo hice yo. Dime quién se atrevió a robarme tu amor y tus besos. Solo te pregunto eso, si me puedes contestar. A que abrazo de mentira, le regalarás tu vida. ¿Dónde irás?